Música Buenos días, ¿cómo están? Bien, este día viernes Salió un trabajo pequeño por ahí Entonces voy a realizarlo Pero bueno, les platico que el carro definitivamente ya no sirvió Ya está aquí en mi casa, ya en el video anterior Pero empecé a ver carros, algunos carros usados Pero pues la verdad, comprar otro carro usado es volverse a meter en lo mismo Compro otro carro barato, pues entonces va a ser comprar problemas de alguien más Entonces estuve viendo algunos lugares donde venden carros Y hay unos que me gustaron, por ejemplo Se llama Hertz Es un lugar donde rentan carros Pero ellos los compran nuevos, pero a las 30 mil millas los empiezan a vender Y estuve checando algunos carros por ahí Y hay uno que me pareció bastante bien Es el Corolla, Toyota Corolla Cuesta 11 mil 600 dólares Nada más que en la página Aparece una calculadora y le dicen lo aproximado que uno puede comprar O sea, le dicen el 3.9 de interés Si usted da 3 mil dólares de down payment De cuánto le quedarían los pagos a 60 meses 48 meses, etcétera, etcétera Le dan ahí la calculadora para que usted Y le dan un aproximado de lo que ellos ofrecen Y entonces, pues al principio me gustó Por internet llenábamos toda la aplicación Para calificar para el crédito El crédito es muy importante aquí en los Estados Unidos Me imagino que en otras partes igual Y bueno, ahora ya que dieron la respuesta Resulta que, bueno Total que lo que quieren ellos es que al final vaya uno Y más bien en persona le pueden uno ya rectificar Si el crédito está correcto Así que, bueno, hay unos lugares que uno puede checar su crédito de antemano Eso lo aprendí con una señora que se llama Julie Staff Y es consejera de finanzas Y si, en el lugar puede uno checar su rate O su score que tiene Y no me acuerdo ahorita el nombre Se los voy a poner en la descripción El nombre exacto para que puedan acudir Y una vez al año lo puede sacar Cualquier persona gratis Sin que le bajen puntos Sin que le afecte para nada Entonces lo puede sacar Y hay tres entidades que checan el crédito Y ahí mismo las tres entidades Le van a decir cuáles son los Pues los Si tuviera algún problema Los propuestos problemas Y le dan su puntaje Y ya usted puede ir con ese puntaje A donde va a comprar Ya para que Porque a veces cuando corren el crédito Los bancos empiezan a bajarle los puntos Máximo si no compra Y si va de lugar en lugar Y le corren el crédito en diferentes lugares Entonces al final le pueden bajar muchos puntos Porque piensan que no calificó Y entonces usted se fue a buscar otro lugar Para ver si califica Y la verdad es que a veces uno va comprando O viendo carros Y uno va buscando la mejor oferta La mejor El mejor Si el mejor trato La mejor oferta que haya Y bueno eso es lo que sucede Hace como dos años Así le sucedió a mi cuñado Compró su carro Checó En un Ford Quería comprar el Ford Y resultó que Diez bancos De la compañía Ford Checaron el crédito de él Y entonces Cuando él se cambió Y Bueno iba a comprar de hecho el Ford Y a la mera hora Se equivocaron ellos en el precio Y ya quisieron rectificar Y era mucho más caro Total que Decidió no comprarlo Se fue a Nissan Y en Nissan fue cuando le dijeron Que había corrido su crédito Diez veces Y que ningún banco ya le quería dar Crédito Porque pensaban que Esos diez bancos O de esos diez lugares Que corrieron el crédito No habían querido darle El crédito Pero realmente Lo que fue Es que ellos corrieron Con muchos bancos Y Y la equivocación También al final Fue de ellos Que dieron un precio Equivocado de carro Y bueno Total que al final Se arregló el asunto Se escribió una carta Diciéndoles que Estábamos buscando El mejor trato El mejor Deal Y así fue Al final Si se quedó con un buen Un buen arreglo económico Con los de Nissan Dieron un buen interés Dentro de lo que cabe Y este Y esa fue la situación Y bueno Se los platico Para que También Muchos estamos pasando Por esta situación Y es bueno Tener una idea De lo que uno De lo que uno puede hacer Así que Pues vamos a ver Al final del día A lo mejor Vamos a A comprar Me refiero al final De estos días O al final De todo el asunto Que me está pasando De no tener carro Y eso Pues voy a venir Comprándome A lo mejor Un carro usado Pero no tan viejo A lo mejor Un carro como ese Con pocas millas Relativamente pocas millas Y con un precio Un poco más barato Ya que los precios De los carros De ahorita Nuevos Por ejemplo Nissan o Toyota Son casi De los baratos 20 mil dólares 19 mil y algo Y aunque tienen descuentos De todas maneras Siempre salen Bastante Bastante caros Y con los intereses Pues siempre sube bastante Entonces No sé Comprarse un carro Por ejemplo Que les dije 11 mil 600 O hay algunos Nissan Que también están ahí Anunciados por 10 mil 500 dólares El año es 2016 También Con 40 mil millas 41 mil millas Más o menos por ahí Y no sé Siento que Como son carros Que aunque ya la gente Los usó Y muchas gente Los usaron Al menos ellos Han tenido el cuidado De darles mantenimiento A sus carros Para seguirlos rentando Y como no quieren Que se hagan viejos Pues prefieren venderlos A tiempo Antes de De que se desacaben Entonces ya uno Pues puede darles La última La última repasada Así que Bueno Esa es la idea Los voy a tener al tanto De lo que voy a hacer Y al menos Sobre todo Que la gente Tenga idea De lo que De lo que se puede hacer O de lo que De lo que Ofrecen a uno Y como puede uno Pues más o menos Defenderse A la hora De comprar un carro Yo siento que Hay dos cosas Completamente estresantes Y una de ellas Es comprar casa La primera Y la segunda Es comprar carro Porque pierde uno Casi todo un día Y ellos manejan mucho Las emociones De uno Si uno Desea ese carro Lo hacen que lo maneje Y le levantan El ánimo Para que lo compre Y le hablan Buenísimo de él Y para que al final No se fije En el precio Sino en el deseo De tener ese carro Y al final Uno no se fija Y ya después Viene el remordimiento De que lo De que lo compro mal O de que le hicieron Por trampa O alguna cosa Como esa Así que Pues bueno Eso es lo Lo voy a tratar De sacar Como experiencia Para todos nosotros Y se los voy a ir comentando Así que bueno Pues me voy A trabajar Les voy a enseñar Un poquito del camino Donde voy Donde voy a A trabajar Y seguimos en contacto Con el eterno Amén Buenos días Instagram ¿No? Sí Buenos días El día de hoy Recuerden que les habíamos Platicado del carro Pues el carro Ya no sirvió Se los voy a enseñar Ahorita Esta es la parte De atrás de mí Es El Volkswagen Que está ahí Ya no sirvió Para nada Entonces ahora Vamos a intentar A ver si nos pueden dar Un carro Vamos a ir a visitar A Hertz Es el El lugar donde Vamos a ver Lo del carro Y vamos a estar Mauricio y yo El día de hoy Ya que se gasta Todo un día Para ver si te dan El crédito uno o no Y escoger el carro Entonces Vamos a intentar Esperamos que nos lo puedan dar Y entonces ya venir En un carro Nuevo el día de hoy Ok Ahí estamos en contacto Vale ¡Suscríbete al canal! 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 Entonces ahora Si estamos Le vamos a agarrar El carro Vamos a hacerle Un test drive Y el lugar donde Estamos el día de hoy Es en Hertz Car Sales se ve al revés pero nos han atendido bastante bien están mostrando el carro yo te los voy a mostrar vamos a darle la prueba vamos a ver si realmente vale la pena escogimos un Toyota Corolla el Toyota Corolla nos ofrecían un otro carro que es de la Kia era un Kia Elantra pero yo creo que este va a valer la pena alcanza uno a recuperar mucho más valor por su carro que por alguna otra cosa a la hora de recuperar el dinero va a ser un poquito mejor que estarlo para la hora de vender entonces vamos a ver si pues realmente está bonito es Sport el carro el precio es dentro del cabez 2016 me cuesta 13 mil 13 mil dólares aproximadamente vamos a ver esperamos que realmente se pueda vender que lo podamos comprar y que podamos que pueda valer la pena estamos aquí es el número uno en Inland Empire este es nuestro nuevo amigo ¿puedes salir a la comida? 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 vamos a ir a la comida ok ok y nuevamente estamos ya tuvimos la prueba del carro entonces vamos a hablar de números y pues no hay mucho que hablar aquí realmente lo que hicimos fue que ya nos habían sacado el porcentaje del carro hace unos hace unos días aplicamos por internet nos dieron el 3.9 pero al checar el crédito se fue un poco más alto vamos a verificar si realmente es eso lo que se está hablando hoy va a ser el 9% vamos a ver si nos puede dar un poco de crédito así que vamos a ver si se puede hacer algo sobre todo vamos a ver la división entre el precio el porcentaje que va a ser y la cantidad de meses y ese va a ser el resultado del pago esperemos que así sea ok bien seguimos aquí tenemos ya un ratito parece que iban a checar de nuevo no sé si van a checar el crédito otra vez o no pero ya ahorita ya se está llenando el papeleo por el momento llevamos apenas una hora y diez minutos entonces es algo bueno ya probamos el carro y todo pues parece que va todo bien esperemos que al final salgamos de acuerdo con el precio y después ya poder salir con el carro al día de hoy ok así que ahorita los tengo al corriente y los tengo de nuevo nos mantengo en colapsos bien ya me enseñaron los precios ahorita vamos a ver pues realmente fue lo que dijeron en internet nos metimos en internet pusimos todo allí y ya estamos saliendo allí así que vamos a ver así que ahorita ya vamos al banco para traer el money order así que ya Mauricio está listo para firmar ¿está listo para firmar? no bueno ya se rajó así que entonces ahorita vamos a ir por el cheque y parece que fue todo fácil tenemos aproximadamente una hora una hora con treinta minutos y eso me ha gustado mucho ya que hemos tardado muchísimo cuando vamos a comprar un carro hemos tardado casi más de medio día así que esto ha sido muy sencillo muy fácil aquí con Hertz así que por el momento recomiendo mucho todo el trato que nos han dado voy a dejar el nombre del manager de ventas que se llama Decar Pérez realmente nos explicó todo y aquí nos encontramos con nuestro vendedor también que se llama Kurt Haid y él también nos puede atender ha sido muy amable todo es en inglés con él pero muy fácil de entender y ha sido una persona amable con nosotros sé que bueno vamos a todavía no se cierra el trato en cuanto cierre el trato pues vamos a seguir grabando finalmente salgo con mi carro nuevo contento feliz y bueno la experiencia con Hertz realmente fue muy buena muy buena experiencia realmente en otras veces que he comprado automóvil hemos tardado más de medio día sin embargo aquí fue menos de dos horas con 45 minutos se acabaron menos de tres horas tuve que ir al banco a sacar el cheque las personas fueron muy amables Decar Pérez el gerente de ventas pregunten por él nos va a ayudar y todo en español también tienen mucha ayuda así es que les recomiendo Hertz Car Sales no me pagaron no me dieron descuento ni nada por decir esto pero quiero cooperar con la comunidad para que sepan gracias suscríbanse denle me gusta y comparte y gracias por ver mis videos bye bye deserbez 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 y